La publicidad es un mercado muy grande que está en prácticamente todo, televisión, radio, revista, etc. Y sus métodos de presentarla son diversos, pero en ocasiones se utiliza un método de doble sentido, donde la publicidad tiene dos significados, o son simplemente mensajes subliminales. Así que ahora te traigo una recopilación de 15 mensajes subliminales en publicidad para adultos. Las bebidas en nuestras vidas son muy importantes y hay diversas marcas para esto, y una de ellas es Coca-Cola. Por supuesto, ¿quién no ha tomado una? Creo que todos. Ya conocemos su logo, pero si te fijas muy bien en él, observarás que se hace una figura de un elefante. El béisbol es un deporte popular en los Estados Unidos, y aquí hay una gran cantidad de equipos que poseen un logo único. Pero si miras el logo de los Chicago Bulls, a simple vista, es un toro. Pero al darle vuelta a este, observarás muy bien que es un padre con una biblia. Continuamos con uno de la Coca-Cola. En tiempo pasado, el nombre de esta marca era otro, y este era Coke. Pero luego cambió, y una forma de hacerle publicidad a esta, era por medio de imágenes en menús de restaurantes. Mira a este e intenta ver qué tiene de malo. Aún no lo has visto, pues en el hielo se llega a formar una figura muy parecida a una mujer dando sexo oral. El arte, ahora en día, está en todo, pero en épocas pasada, se le llamaba arte a las pinturas. Pues mira a esta pintura en blanco y negro. A simple vista, no se ve nada. Pero si le das vuelta, y piensas mal, creo que no necesita explicación este mensaje subliminal. La moda es un gran influyente en la vida del ser humano, y existen muchas marcas. Pues lo que verás a continuación, es el logo de una empresa italiana. Y a simple vista, captarás el mensaje subliminal que esconde. Muy bien. Esta trata de un hombre y una mujer teniendo sexo. Hay personas que les gusta la cerveza, y ellos saben por qué toman. Pero la siguiente publicidad de una cerveza, si piensas mal, te harás cuenta del mensaje que esconde. Aquí la tienes. Como puedes ver, las botellas están colocadas en una posición en donde podemos suponer que es un hombre desnudo. El helado es algo que a todos nos gusta. Y aquí también hay mensajes ocultos en su publicidad. La empresa de esto es llamada Hiko, y su producto lo llaman Magnus Light. Una paleta de chocolate. Pero para la publicidad, utilizan tres paletas, que por la forma en que están puestas, uno puede pensar que es el cuerpo de una mujer. Lo que verás a continuación, es una bebida muy extraña. No por su sabor, sino por la forma en que está hecha su lata. Mírala. Esta es una sola. Pero si colocas ambas latas en una posición indicada, verás que las dos simulan a una mujer en ropa interior con medias atractivas. El jugo de naranja es algo que muchas marcas de bebidas han producido. Ya que es una bebida que es gustada por todos. Pero esta, que es llamada Orange Juice, cuya publicidad es de Brasil, colocaron para hacer la publicidad, tres naranjas, que simula el cuerpo de una mujer con tanga. Siendo sincero con lo que verás en este puesto, jamás en mi vida vi un anuncio de un pan normal. No sé ustedes, pero este que es de origen anglosajón, te asombrará. Y su mensaje es más que obvio. Míralo. Por si eres sano, el pan simula ser un pene. La pantalla chica no se queda atrás. Las series suelen tener muchas portadas para llamar la atención del espectador. Y esta, sí que lo hizo. Pertenece a la portada de una serie viejísima, llamada The Rifleman. Y su mensaje es más que obvio en su foto. Si no lo entienden, pregunten y responderán. Si está Coca-Cola, ¿cómo Pepsi no puede estar? Pepsi, sin duda, ha sacado diversas variedades de su bebida. Incluso, la que yo llamo Pepsi Neon. Y lo digo por su diseño. Pues resulta que este diseño, si ponías dos latas una sobre otra, podías ver que aparecía la palabra sexo en inglés. Al ver esta publicidad, no sé en realidad qué es. Se sabe que es una fruta y en mi opinión, pienso que es una guayaba. Por las cosas que utilizan. Pero sin duda, estas frutas están puestas de modo a que nosotros pensemos que son los pechos de una mujer. Esta empresa quizás nadie sabe de la existencia de esta. Pero es llamada Renold Tobacco. Una fabricante y la segunda en el mercado de hacer cigarros. Pues uno de sus lobos es un camello con sus letras a un lado. Pues en el camello, se logra apreciar que aparece una figura de una mujer desnuda. Y por último, esta sin duda solo tiene significado para las mentes más sucias. Quizás para las mujeres, ¿no? Ya que es una publicidad dedicada hacia ellas. Pero si eres hombre, ya sabes qué significa el pintalabio y la mujer cerca de este. Regálame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.